muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte bueno pues rocío flores ha tenido un detallazo y ha dado un último empujón a olga moreno de cara a la final de supervivientes que vamos a vivir aquí esta noche todos a partir de las diez y media ahora os dejaré el enlace en un comentario fijado para que no tengáis problemas a la hora de encontrar el directo por si no llega la notificación y os voy a leer esta tremenda carta conmovedora de verdad de rocío flores dedicada a olga moreno y dice lo siguiente quedan apenas dos horas ojalá salga victoriosa esta noche porque te lo mereces como superviviente y como persona has demostrado con creces que nada se te resiste has dado todo de ti te has dejado la piel en honduras la fuerza física y mental que has demostrado tener no es mi medio normal ojalá yo fuese igual de fuerte que tú has demostrado que eres una superviviente de los pies a la cabeza ha sido una persona fundamental en esta edición y por méritos propios y bien demostrado te deseo toda la suerte del mundo que pase lo que tenga que pasar no puede estar más orgullosa de ti de tu concurso y del crecimiento personal que has logrado esto lo leerás mañana por fin pero que sepas que te queremos oa y que sepas oa que todo lo que pase esta noche sea para bien o sea para mal para mal no va a ser porque el bien ya lo has ganado tú en honduras pase lo que pase y si no ganas estongo seguro que sepas que lo mismo que rocío flores está contigo toda la marea azul esta noche te vamos a apoyar hasta lo más hasta lo más hasta lo más que podamos para que ganes el concurso de supervivientes felicidades olga por ser como eres en el nombre de toda la marea azul pues sin más comunidad yo me despido preparar los chupitos para brindar las cervezas lo que tengáis preparado preparar lo que esta noche brindamos aquí todos un beso muy fuerte comunidad amor amén 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 Gracias.